¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Esto no es posible! El chef Alberto preparó el plato de fideos más grande del mundo. ¡Llenó el coliseo romano! Y pensar que nosotros le enseñamos... ¡Tendremos que preparar el fideo más largo! ¿Y qué tan largo? ¡Que de la vuelta al mundo! ¡Que de la vuelta al mundo! ¡Se necesita un gran espíritu guerrero para recorrer el mundo jalando de un fideo! ¡Si Garu no regresa con el fideo, su vergüenza será espantosa! ¡Y quien consiga traer el fideo a casa será un héroe! ¡Y ese voy a ser yo! ¡Buena suerte Garu! ¡Sí, buena suerte! ¡Cuando Garu se acerque, atacaremos como un relámpago! ¡Torpe, dije atacar como un relámpago, no hacer ángeles en la nieve! ¡Suscríbete! 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 ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Acapen! ¿Qué has hecho con la torre? ¡La enderezaste! ¡Está arruinada! ¡Veamos si Garu puede cumplir con su misión perdido en el espacio! ¡Trancaram? ¡L cual es estenasta! ¡Azé animó mon pablón! ¡Mi salchicha! Bueno, una derrota para Garu y una victoria para mí. Veamos cómo limpias una mucosidad de 4.000 kilos. ¡Mi salchicha! Oye, cariño, ¿los presidentes solían besarse? ¿A quién le importa eso? Ven aquí y come tu salchicha. ¡Esta vez no vamos a fallar! ¡Quiero el video de Garu! ¡Tu amiga te traiciona! ¡Me las pagarás, Garu! ¡Me las engañé! ¡Gracias! 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 Al menos terminamos nuestro fideo. ¿Y qué fideo tan largo, verdad? ¿No es divertido el amor?